¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos seguidores? Bienvenidos a otro video. Hoy es viernes. Soy Astelio. Hoy hay un video muy especial. Ay, eso parece cámara. Venga, abadona. Tengo un invitado súper especial este día. Espero que ustedes disfruten de este gran video. El día de hoy nada más tenemos al único, al inigualable. ¡El perro! ¿Viste a qué escoto? Qué contento. Es que él está muy alto. Y esto es muy chiquita. Así es. Ya estamos bien. ¡Bienvenido al canal! Gracias, Gomita. Contento de estar aquí contigo y con todos tus fans. Claro, sí. Con el público en vivo que es de Leada. Tenemos gradas llenas. ¡Sacando! ¡Qué bonito! Hermoso público, el día de hoy el video va a ser muy interesante porque lo vamos a maquillar. Vamos a ver si logramos hacer el make-up de Gomita, que es el que traigo el día de hoy. Nada, nos vamos a divertir en este video. Espero que se lo disfruten. Y sin más creámbulo, que comience el video. Cuéntanos, amigo, porque tú tienes un personaje de mujeres. Yo no tengo un personaje. Mira, toda la gente me conoce por chacalón y la chica, pero... No puede ser un personaje de mujeres. ¡Claro! Sí, a veces me vale... Esta mujer se llama Angélica Pérez. Angélica. Es una... ¡Qué cagado! Mi teléfono tiene un nombre que obviamente cuando, por ejemplo, no sé si vamos a algún lugar, no quiero que me envíen como cosas para ir a pasar. ¿Qué te digo? Sí, sí, sí. Entonces, para que no vean que te dice Gomita, le puse Angelina. Yo... ¡Oigan! Ya dos mil puede tener una Angélica en realidad. Una Angelina en realidad. Bueno, se va a poner, güey. Me van a vaquillar. Mira, tú, tú bien le ayudas. No soy yo. ¿Estás nerviosa? Sí. Es que ya aprendiste la cámara. Oigan, hermoso público, déjenme platicarles un poquito de él porque yo lo conocí. Güey, tú sabías videos como en la escuela, ¿no? Ajá, en la escuela. Sí, en la escuela. Antes, obviamente, de pandemia. Sí, en la universidad. ¿Verdad? Obviamente. Ya no soy TikToker. Ya soy una artista. Una celebridad. ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Candelado! Uno. Entonces, cuéntanos. ¿A quién les surge la idea de subir esos videos, güey? ¿Fue a ti o a mi compañero? No, sí, a mí. Pero es que siempre he sido así, bien pedido. Entonces, ya siempre me llevaba pesado con mis profesores y ese día me grabaron. Pero el video era... Ah, güey, a ver, espérate. Sí. ¿Y en realidad los profes? Eso sí te contestaban los profes, güey. Sí. Ah, pues sí. Güey, es que yo pensé que era como algún compañero que fingía la voz de un profesor. No, sí, era un profesor. Aquí voy a poner un video de cuando lo dices, güey. De cuando lo digo, sí. Le decías a los profesores y yo pensé que era Cotto. No, sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Para la casualidad! ¡Shh! ¡Ah, Silo Pérez Bravo! ¡Profe, ya! ¡Cállense los hicos, saldito! A ver, pero... Todo el día hablando. Todo el día hablando. ¿Qué? Pónganos un crucigram, una sopita de letras, algo. No te interesa, Sante Pérez... ¡Sálgase usted, profe! Lo viste echándome flores. No, sí, güey. Sí, obviamente. Después, yo los conocí porque nos fue a ver al circo. Al circo en... ¿A dónde yo los conocí? En... Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Ahí estaba. Algún día fue la buena. Imagínate... El circo estaba... ¡No, suerte ya bailó madre! ¡Ah! ¡Che, domina! Que nos tocó el evento. ¡Ah! Se nos cayó el changarro. ¿Qué pedo, güey? Este pinche banco rechinador, güey. ¿La quitamos? ¿La quitamos? No, 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 no. No sé por qué. Le falta la cinta, güey. Como ya su dueña es blanca, ya le falta la gomita. ¡Ah! Bueno, vamos a iniciar. Es el chiste todo. Vamos a iniciar. No la hayas entendido. No la hayas entendido. No la hayas entendido. No, no la hayas entendido. ¿Tú es que soy blanca? ¡Ya! ¡Esta! 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 ¡Uy! ¡Taba esto! Ya, ya no soy gomita, güey. Ya eres, este... De esas gomitas, pero... ¡Lombris! 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 Oigan, lo vamos a maquillar, así que vamos a iniciar. Y te tengo una nueva sección, juego en el canal, que se llama... ¿Cómo, cómo lo quisimos? Vete a la goma. ¿A quién le vas a decir? Vete a la goma. Vete a la goma. Vete a la goma. Es muy fácil, es muy fácil. Tienes que elegir a una de estas dos celebridades y tú vas a decidir a quién eliges mandar a la goma. Ok, pero... Ok, ya. Hoy vamos a decir qué personaje si tú vas a escoger alguno y vas a decirnos a quién eliges mandar a la goma. A la goma. Ok, pero vamos a empezar con el maquillaje. Te vas a ver muy preciosa, muy hermosa. ¡Uy! Vamos. Pero para que nos vayas platicando un poco. Ok, listo. Queremos a ver de tu historia. ¿Cómo es que te empiezas a hacer? Mira, porque obviamente yo te busqué como el... Oxxo, ¿estás ahí? Oxxo, ¿estás ahí? Cuéntame. Oxxo, ¿estás ahí? Empecé en la escuela, como dices. Siempre he sido bien menso, entonces el video que iba a hacer era para molestar a un profe que nos habían aprobado varios del salón. Entonces... ¿Eras burrito? Sí, yo sí soy burrito. ¿Eras o eres? Soy, soy, soy burrito. De hecho, me dicen el burro si quieren saber por qué. Están miren los fans. Relax, mamita. Ahí te voy. Qué bueno que te quitaste las lentes, güey. No puse nerviosa. Siempre. Entonces, pues ya lo graban. Era para el grupo de la escuela. Y pues no, lo subieron a Facebook y se hizo viral. En dos días teníamos ya 3 millones de visitas. ¿Cómo es? Y ya, pues ya dije, pues ya es un video como todo, ¿no? Que lo es así. Y de repente la gente empezó a escribir. Haz más, haz más. Y tú pues que les acercas. Y que su otro, ajá. Le dije a una maestra, no, pues que a mí me gusta usted y yo le embarazo y... Pero la maestra siempre me llevó de chulo con ella. Ah, ¿esa maestra sí le gustaba? Esa maestra sí, yo creo que sí le gustaba. Esa maestra sí, yo creo que sí le gustaba. Se hubo como más videos, pero siempre he sido muy 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 picado, ¿no? Eres chistoso, güey, ¿por qué te dices p****, güey? Eso estoy. Te estoy quedando, no mal. Bien preciosa. ¿A qué te dedicabas antes de ser influencer? Bartender sí, bartender. Ah, qué chingón, güey. Pues stripper, más chingón. Y ya me mandaron, ese día se acabaron los hielos para los tragos y me mandaron al Oxxo. Después llegué así como ya medio pedo y no me atendía. ¿O sea tomabas en tu trabajo? Sí, sí tomaba, la verdad, sí. Perdona, mi ex patrón se me estaba yendo, pero yo me chingo Pero era bien briado Pero era bien briado O sea, se acababan las botellas, ¿no? Porque las vendías, era porque te las echaba Sí, por eso no salían las cuentas Y ya, pues ya valió Y se hizo más viral Ese fue el más viral que tengo Mucha gente que me conoce por ahí ¿Cómo que tapé el tienes, güey? Gracias, gracias De princesa, ¿eh? Tome bien Claro, tu mamá sí que te la cuida Mi mamá, saludos a mi mamá No, hoy me peleé con ella, ¿verdad? Todo bien ¡Ay, qué me ha subarrado! ¡Ve, papi! Te grabaron y se hizo viral Ajá, pero para esto yo lo subía nada más a Facebook Y un güey subió ese deluxe, o sea, ya sabes que se lo roban Y lo subió a TikTok y tenía 24 millones ese video Sí, güey, te hiciste bien viral, cabrón Y luego ya después pues me dijeron, haz tu cuenta tú Y que, ah, pues ahí les va Y ya ahorita somos 3 millones en TikTok Vayan a seguirlo a TikTok Sube cosas increíbles A mí me divierte mucho Güey, ¿por qué? Está bien buena onda, güey ¿No has hablado mal? ¿Cuándo he hablado mal contigo? No, no, no ¿Te has hablado mal, güey? Para los que no sepan, lapicito es mi cuñado ¡Ah! ¡Ah! Lo primero que así que pues me dio toda así de qué pedo Pues subirme un avión porque nunca me había subido un avión O sea, yo tenía 18 años y no había pisado un avión Y dije, hola, güey No lloren No lloren Ya, como cuando esté en el programa de telenovia La rosa de la de Lupe Me subí en un avión Y aquí está el piloto con el que te subiste ¡Ah! ¡Ese! Ya compré el avión el que me subí ¿Y a dónde se llevaron esas que te subiste? No, pues fue así como me contrataron para una publicidad en Mazatlán ¡Lo amamos, Mazatlán! ¡Ya, mamá! ¡Uy, sí! Puro patasleco, patasalada ¡Ay, yo! Sí, bebé Sí soy, sí soy ¿Y qué hiciste en Mazatlán? Nada más, fui a una como de Razer ¿Es el viaje de las motos? No, no sé qué chingados era, era como una carpa nada más Me pagaron los vuelos Y pues ya, entonces dije, hola madre Y ahora ya se hace eventos, todo, porque ya hace eventos acá ¡Chido! ¿Dónde lo ve? Pues sí, mi show se basa en echar desmadre con la gente Pues claro, güey, o sea Dimos que te queríamos hacer una educación No, pues, güey, es lo que nos gusta, güey O sea, yo creo que por eso la gente te quiere, güey Porque aparte eres como... bueno, en este caso yo Que siempre me han dicho que piensan que Yo ya digo que el barrio no ha salido de mí, la chingada, güey ¡Voy, viví en mesa! ¿Qué esperas? No, no, tú con razón presenté algo No tengo incompatibilidades Sí, porque tú de dónde eres, cuéntame Yo de Coacalco De Coacalco, de Coacalco La verdad sí, güey Pues ya, comita, ya andamos y ya después Y a tu circo Y a mi circo Y a ver a tus carnales y a ti Oye, pero pues tienes... Hiciste una canción, ¿no? Hasta con un cielito mío, así todo O bueno, pues tienen tu voz, pues Sí, 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 sí Pero no sé qué pedo con ese güey Es lo muy desaparecido ¿Ya se le subió? No, no, no se le subió ¡Está exclusiva! No, no se le subió No, no se le subió ¡Se le subió! Esperen, dice que se le subió un cielito, miren No, no se le ha subido Pero, pero, pues como no soy lápizito, no me amó ¡Ah! Fíjate de arriba, güey, hacia arriba Ahí, yo hacia abajo, güey ¡Ay! ¡Duele eso, gomita! ¿Duelí? Sí Me acaban de pegar ahí, ella ¿Puera de verdad? Y, por ejemplo, ahorita traes vieja Tienes novia Ahorita traigo tres ¡Ah! No, no, no Sí, sí tengo ¿Te pareces a uno que conozco muy, muy familiar? ¡Ay! ¡Cállate! ¡No, dime uno, dime cuatro! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Te va a ver muy hermoso! ¡Hola! ¡Te voy a dejar precioso! ¡No manches! Me parezco un papá, tío Pero me estaba aquí andando a 20 y a 20 se las callan ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿cómo conseguiste ahorita a la persona? ¿Crees que ha cambiado ahora que te volviste como viral y eso? ¿O la relación sigue igual? ¿La conociste antes de ser famoso? ¿La conocí antes de ser famoso? Sí Y, pues, está bien La relación voy a ser papá ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es cierto! Sí ha cambiado mucho, ¿no? Sí hemos tenido broncas ¿Y desde que pase la novia? ¿Por qué hoy vamos a hacer la relación de sexo? ¡Ah! ¡Ah! Yo era muy tóxico ¿Quién hacia arriba? ¡Ajá! 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 ¿Se duele, güey? No No estoy de mamón ¿Dónde nos conociste? Se vale, se vale, se vale ¡No mames! Sí cuando salió el lápiz tocando la trompeta, ¿no? Ah, no, pero eso era en fe de noche, güey No es cierto, fue en Se Vale En Se Vale solo estuvimos una vez, güey Por eso que nos salieron, estaba en el lapicito como la piscina ahorita Ah, bueno, sí, estaba muy chiquito Pero es que éramos unos morritos, güey La gente piensa, güey, que nosotros trabajamos como que ya Cosa como que nos ven, güey, y dicen No mames, güey, esos son peches niños, güey Pues llevo desde los ocho años trabajando Ya desde aparte, me iba a venirse al gusto ¿Qué pedo con el desmadre de ahora? ¿Con qué? Con el desmadre que hiciste con cuno ¡No! ¡Cuéntanos! Estos fueron los años, porque aparte hubo otro tiktok Dijiste que fue una grosería, güey Ah, chiquita, tu madre es perdióndorado ¡Ah, sí! El cuno está grabándose súper lindo, güey Es una historia y de repente estoy, güey, ¿cómo es chiquita? ¡La tu madre, Scorpio! Estaba grabando como una historia con una que se llama... Henry, Herli Flyhouse y la Guerlain La Guerlain, ajá Vestitos a R en el canal Ay, sí, es bien buena onda esa Ese vato es bien buena onda Es cierto, güey Grito, chiquita ¡Tu madre, Scorpio! Y ya después grabé con cuno Es que estaba el Scorpio no era de los premios Elliot Porque me invitaron, por cierto ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Qué rico, mi hija! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Tiene más aviones acá en su hotel De hecho, ella le vendió a los de Grupo Firme en su avión Bueno, vamos a pausar un poco este video Porque voy a terminar en los ojos ya Para que vayamos avanzando un poquito más Ahorita regreso ¡Ay, chiquita, vomita, no manches! ¿Qué tal? Las quedan muy inferrísimas ¿Ya está grabando? ¿Ya estás grabando? Y vean qué precioso está quedando Gracias Oye, vamos a empezar con el juego más esperado del día de hoy ¿Sonríe? La Ouija ¿Sonríe? ¡Ay, ya! ¿Quién sonríe? Yo, yo allí Sonríe, güey Sonríe, tú Sonríe, precioso Vamos a jugar Vete a la goma ¿A quién le vas a decir vete a la goma? ¿A quién le digo vete a la goma? ¿A quién le digo vete a la goma? Los primeros que escogimos Los primeros personalidades que escogimos nosotros fueron Jennifer López y Beyoncé ¿A quién le dices vete a la goma? Hola, güey Vete a la goma Beyoncé ¿Por? ¿Por? Le he marcado y no me contestó No, pues no se sienta que... ¿Y Beyoncé? Uy, ni la conozco No, eso es que sí, Jennifer López se queda conmigo y Beyoncé se va Aunque Jane luego regresa con su sex, güey Pero, pues... Se le perdona ¿Puál caldo? Como ya te estamos maquillando, pues la puedes elegir ya sea como Angélica o como Pérez, ¿no? Exacto Entonces le tenemos a Luis Miguel o Mariah Carey ¿A quién más los han augustado? No, pues a... A Miguel, a Miguel, a Miguel ¿Por qué a Miguel, güey? Ya le habla de tú, güey Ya perdió la vuelta Ya no, Miguel A Miguel, a Miguel, a Miguel Es que mira, el otro no lo hace pronunciar, pero... Mariah ¿Cómo? Mariah, Mariah Mariah Carey A ver, dime, dime Mariah Carey Un mago A ver, no voy yo Yo tampoco sé, güey Mariah Carey Fuera, Mariah Me quedo con Lou Quedas con Miguel, no con Mariah Sí, Mariah, el otro voy a ir si de plano, no No todo Es mujer Ya me hecho care��, Manu bew Se están exorcizando, banda, él está perdido. Se quedó con Miki. ¿Te gusta la banda, no? Me gusta la banda y me gustas tú. Me gustas tú, mi amor. Prato es célebre de Pérez 2021. Me gusta la banda y me gustas tú. Me gusta la mamá, me gusta... ¿Banda MS o Grupo Firme? Pues obviamente la arrolladora. No, Grupo Firme. Eres fan, eres fan. ¿Cuál te gusta el Grupo Firme? La de Gracias. Gracias por hacer el caño. Yo soy fan, soy fan. Pero la banda MS si me quiere invitar a algún concierto. Sí, porque aparte vas Noob Dog. Imagínate. Esta está buena, la que sigue está buena. ¿Kimberly Loisa o Kenya Oz? ¿Qué dime? ¿Kenini o Fukilop? Fíjate, yo no sabía... Esto tengo que maquillar. No, míntate en el caño. Mira, Kenya Oz no la he tratado mucho, pero a Kimberly ya he hablado con ella en Insta. Ah, mira qué chido. Está en el cielo. La lindura mayor. Y el Juan de Dios ya fuera de... Sí, algo que con Kimberly. Kimberly, Kimberly. La diosa del TikTok, de YouTube. De todo. ¿Cómo, güey? Que no me invitó a subir esta, pero no. Pero... No llores. A Gomita se la invitaron. Por cierto. Pero no fue. Pero no fue. La que sigue está buena, güey. Está buena como yo. Déjame ponerle la pestaña. Está buena como yo. Me parezco Lagrimiti Costello. Tiponcito. Me parezco Lapisito. Oye, sí, mamá. Me conocí que era mujer, ¿verdad? Me vean dos hombres. Me veo bien bichota. Mira. Hola, Mieca. Ah, te ves bien, güey. Con limpos. Te ves mejor de mujer, güey. Te ves menos c***o. Qué pedo, siento unos binoculares así. Te ves bien p***o. Hola, güey. Ya, Dios. Ya nos estamos pareciendo. Hola, cabrón. Era el ojo bien rojo, la verdad. Ya lo pusimos de la pestaña. Vamos a seguir. ¿A quién prefieres? Estás llorando, güey. Estoy llorando, güey. Nunca me había visto tan prasa. Así soy. ¿Qué prefieres, güey? ¿Cuno o Ladibaza? No, m***. ¿Ladibaza quién es? Me suena. No, sí. Es un venezolano, un gay venezolano. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es. Adorado. ¿Mándalagoma a Cuno? No, 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 no. ¡En exclusiva! Sí, pues sí, sí, a Cuno, ¿no? O sea, no me hizo nada. De hecho, el morro, pues me da igual, ¿no? Le canto un tiro y no me va a hacer nada. Pero no. Pero no estás informándolo, Ladibaza. Pero Ladibaza es de Argentina y... Yo amo Argentina porque ya lo he visitado. ¿Qué no es de Argentina? No es de Venezuela. ¿A quién mandas a la goma? Los venezolanos... ¿A Juan de Dios? ¿A Juan de Dios Pantoja o al Ruy Contreras? ¿A quién manda la goma? Claro. Ah, no, es que... Madre. Me atrevo a decir que ya conviví con uno de ellos. ¿En qué? Con el lápizito. No, yo creo que manda la goma a... Cuidado, eh. No manches, si me iban a dar chamba ya valí, m***. El gomito me está cerrando las puertas. ¿Sabes que esto es un juego? No, en serio. Sí, pero neta. Sí, neta, los pico. Yo creo que... Yo creo que mando a la goma... ¿A quién? A Juan de Dios. Así, nada más porque se me antojó... Que ven, chica. Que ven, chica. Que lo voy a chapulinear. ¿Te vas a dar? ¿Te vas a dar, cierto? Te vas a dar información. ¿Juan, si ves esto? Así se llama mi novio, Juan. La gomita tarda como 10 años en buscar en su estuche de... Perdóname, perdóname. Me estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo, eh. No puedo ser bonita y operada. No, no puedo ser inteligente. ¿Ves? Si nos parecemos... ¿Qué habían dicho en algunos videos? Mira, te voy a decir algo. ¿Sí habían visto los comentarios o no? Sí, claro, wey. Ya me he chargado, eh. ¿Por qué? Porque ya no es que te quería maquillarme. Sí, por Dios. Claro, wey. Sí, sí. Yo leí que te pareces a la gomita, wey. Sí, le decían gomitas. La gomita de gomitas. Gomitas de gomitas. Ahora sí, perras. A ver, ahí va la boca. ¿Qué le haces? No, mamá, me dio cosa. ¿Qué? ¡Ay, pel*****o! Tienes que comenzar que antes era traga. Traga. Traga, ¿qué? Traga, ¿qué? Traga. Trabajé. Trabajé de traga como cuatro meses. No, como tres meses. Júralo. Por Dios. No. ¿Y cómo te llamabas de traga, wey? San Felicado. Por Dios, Enrico, ahí en zona rusa. Te dejé el hocico bien grande, wey. Mucho Botox, sí. Momento incómodo en donde le robo un beso, gomita. ¡Gomita no ves! Wey, me pone nerviosa el Pérez, wey. No, no, no. Ya, listo. ¿Todo bien? ¿Quieres contestar? No, 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 no. Toma a tu orden. Espérate. Vamos que se lo tragas. A ver, no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no mames. Me di mucho, es que se lo veas. Vete, vete, vete. Dame, vete. ¿Estás jugando? No. No, 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 no. Vete, 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 vete. ¿Dónde estás, wey? No, wey. No, wey. Toma. 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 Sabe bien feo. Tengo. Ya no tiene poquito, nada más. ¿Estás jugando? No, ya está bien, ya, ya, ya. Es que pichesos. No, wey. Es que sabe bien feo. Es que ¿por qué te lo tragas, wey? Ay, no sabe muy feo. No, no. No, no sabe. ¿Mac? Es May, baby, wey, por eso. Espérate ya. Ay, perdón. Espérate, wey. Wey, ya te dejé el hocico gigante, wey. ¿Sabes qué? La bebecita, no. Ya, wey, tan uy. Me recuerdas como Carmelito salir. ¿Por qué Carmelito? No, 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 no. No, 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 no. No, madre mía, rompió su iPhone 13, papita. Se rompió el maquillaje. Tapa esto. Ya estamos por terminar, ya estamos por terminar, nada más la peluquita y terminamos. Se acabó. Dice, ¿a quién mandas a la goma? ¿Karol G o Anuel? No, madre mía. Como soy bien machista. Manda la goma a Anuel. Sí, mandas a la goma. Sí, Anuel, sí. Definitivo. Sí. ¿Jaime Camil o Eugenio Derbez? Puta, ay, no, pues manda la goma a Jaime Camil. Sí. No, madre, tiene más barro. Sí, sí, tiene más barro que a Jaime Camil. Por Dios. ¿Cabelo o cepillín, güey? Uno no está muerto, ah, uno no ha muerto. Chabelo. ¿Cabelo es eterno? Chabelo es eterno. Me quedo con cepillín y mando a la goma a Chabelo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya se murió cepillín, pues ya. No, sí, cepillín. Por último, ¿lapisito o platanito? Ay, no, mira, te voy a decir algo en exclusiva y no sé por qué seas hermana. Pincho plátano, mamón, eh. Así, y súbelo, me vale más de describirlo. Pincho payaso caducado, ya sí sabe qué tocar. Caducado. Según toca y es una USB nada más, ya ni. Me estoy molesto. Ay, qué dije. Estoy molesto con plátano, no puedo decir más. Ok. Lápis, te amo. Mi dedo termina mal, ¿no? No, me quedo con el lapicito y mando la goma a Platanito. Por último, le vamos a poner la linda y hermosa peluca para que te... O sea, yo para que termine ese parecido a mí. Me faltan las... Las grandes emociones que he sentido. Tengo unos implantes por ahí. ¡Hola! 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 ¡No me! ¡Sí, súbita! ¡Sí, súbita! ¡Sí, súbita! ¡Ah! ¡Ona mente brilló más que tú! ¡Sí, súbita! 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 ¡No! ¡A ver si es la cadena! ¡Sí, súbita! ¡Ah, la cadena! ¡Sí, súbita! ¡Sí, súbita, hermana! ¡Ay, vota! ¡Sí, súbita! ¡No la creen! ¡Sí, sí, igual! Amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like. Síganme a mi amigo, por favor, en todas sus redes sociales. Que obviamente yo sé que muchos de ustedes ya lo siguen, está por demás decírselos. También suscríbanse a su canal, porque va a seguir subiendo contenido. Esto está desmonetizado, pero gracias por el apoyo y gracias por la invitación, gomita. Estamos igualitas. Estamos igualitas. Esta es tu casa, si tú quieres venir. Gracias, saltes. Un poquito lejos, pero esta es tu casa. No, está muy lejos. Ahorita les digo la dirección en la descripción. Ahí se los dejo en los comentarios. En los comentarios se los dejo. ¡Ah, relax, relax, gomita! ¡Qué bonita, así nos parecemos! ¡Ah, ya sí! Gracias por venir. Gracias a todos ustedes por ver mi contenido. Pórtanse amar para que les dame muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Algo que les quieras decir, hermana Angélica. Todo bien, gracias. Yo también les voy a hacer el bypass. Sí, un bypass. Un bypass. No sé qué sea, ni cómo se pronuncia. Es como un paseo mal, güey. Un bypass. ¡Listo, banda! ¡Nos vamos! ¡Bye! A ver, acércate, sí. Un poco de gemela. Nada más, estamos... A ver, haz un ojo bizco porque dicen que yo también estoy bizca, güey. Entonces, ¿verdad? Ahí está. ¡Nos vamos! ¡No, nada! ¡Bye! ¡Gracias!